La conductora peruana Laura Bozzo ha estado pasando momentos sumamente difíciles. Hace unos días la pudimos ver bastante contenta bailando salsa en su cuenta de Instagram. Ahora, lamentablemente, dio a conocer la noticia de que su hermano ha partido de este mundo. Nosotros hemos podido conocer a Laura Bozzo a través de diferentes programas que ha conducido. Además de ser abogada, ella es muy querida a nivel internacional. Por esta razón, muchísimos fanáticos la apoyaron en esta pérdida tan grande. En su cuenta de Instagram, junto con una fotografía, Laura Bozzo escribió Una de las más grandes bendiciones que Dios me dio fue que fueras mi hermano, conocerte mi mayor alegría. Tantos momentos inolvidables. ¿Recuerdas cuando me decías que yo era la más fregona? ¿Que me miraba en el espejo y arremetía conmigo misma? Para terminar con este conmovedor mensaje, la conductora peruana, quien este año 2021 cumplirá 70 años de edad, quiso agradecerle a su hermano por tantos momentos inolvidables, concluyendo su mensaje con lo siguiente Te quiero, mi hermano. Siempre vivirás en mi corazón. Te adoro. Esta es la última foto que tuve de ti con mi Mateo. Sin duda alguna, la pérdida de un familiar es muy fuerte y se queda grabado para siempre en nuestras vidas, en cualquiera de nosotros. Laura Bozzo, a pesar de ser una persona famosa, no es la excepción. El pasado 8 de marzo, con motivo de Día Internacional de la Mujer, Laura le quiso dedicar un emotivo mensaje a su madre, la señora Victoria Luisa. Ella partió de este mundo en 2008. En cada oportunidad que tiene, Laura la recuerda. Y en esta ocasión, ella le quiso escribir a su mamá. Ella me inspiró en mi vivir. Me educó para defenderme y demostrar que las mujeres sí podemos, a no callar, a alzar la voz, que las mujeres solas podemos salir adelante. Fue en su época una de las pocas en ingresar a la universidad. Brillante ejemplo de cómo debemos educar a nuestras hijas, a enseñarles a ser independientes. Para el 2006, Laura Bozzo lamentablemente había perdido a su papá. Con la pérdida de su padre Miguel Bozzo, a Laura se le generó un gran malestar. Frecuentemente en redes sociales también lo recuerda. Una de esas ocasiones fue el Día del Padre. Laura quiso felicitar a su papá, mandándole un saludo de aquí hasta el cielo. En ese momento, Laura Bozzo escribió, Conforme va pasando el tiempo, Laura Bozzo nos ha demostrado que ella es una mujer, la cual le ha abierto el corazón a sus seguidores. A ella no solamente le afectan las pérdidas de sus familiares, sino de sus amigos tan cercanos, como fue el caso de Magda Rodríguez. El día en que lamentablemente se dio a conocer la pérdida de esta productora, Laura Bozzo contó que tuvo un malestar y una sorpresa tan grande que hasta requirió atención médica. Ella no podía creer la noticia, ya que con Magda Rodríguez había tenido una amistad por muchos, muchos años. Horas después de que se confirmara la pérdida de Magda, Laura Bozzo compartió un video. En este recordaba a la productora, a sus seguidores les escribió que Magda siempre estará en los corazones de todos y que le agradecía por tanto. Ahora Laura Bozzo nuevamente se viste de negro, pero ahora fue por perder a su hermano. Por esta razón aquí en el muro de la fama. Vamos a dejar en los comentarios de aquí abajito un emoji color negro. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.